La gente de San Blanco, Cepantla ya ha llegado El Quisimbur, el Gonzalo, bienvenido soy Toda la vida yo soñé con el Señor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Y ahora, ahora mira Solo tú Báilale río Báilale río Y ahora mira Te has convertido en mi vida Justo a ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Sabroso En la luna que vive en mi almohada En la luna soñando tu cara Quiero que sea siempre tu Es el primer bloque Tony May Y los piratas Cumbia Toda la colonia Los Remedios Santiago Tolma presente Mañana nos vemos En el informe de la presidenta de Jabúsquo Ya me contaron No, esos de Los Remedios No, esos de Tolma Muchos de like Y En el informe Bastante In ¡Gracias!